Música Estamos muy contentos de estar aquí, yo ya había estado corriendo como recreativo, de aquí de Yopal a Aguazul y me fue muy bien afortunadamente, es una tierra, una ciudad muy bonita, Yopal y Aguazul también, pero la verdad es que ha progresado mucho, tiene mucho progreso y un progreso muy, muy contundente. Música Estamos con deportistas nuevos, novatos, deportistas veteranos como Oscar Sevilla, nosotros tenemos corredores también muy buenos. Lamentablemente pues se ha especulado mucho el doping y eso no es solamente del ciclismo, no es de muchos deportes, pero nos lo cargaron al ciclismo, donde verdaderamente pues es una cosa que son unos poquitos y la mayoría son buenos. Música